Una cuestión que todos los gobiernos quieren mantener es la distribución del ingreso. ¿Cómo podría hacerse eso, la distribución del ingreso de una manera sustentable y sostenible, más allá del corto plazo? Porque Córdoba tiene un gran cordón, muy empobrecido, y a pesar de que es una provincia rica, la pobreza viene incrementándose en estos últimos años. Es un tema que a todos nos preocupa, el tema de la distribución del ingreso. Es el tema, es el principal, el número uno de todos. Sin lugar a dudas, esto es una opinión personal, que es lógica, que es razonable. Tenemos un problema muy serio en Argentina. Prácticamente uno de cada dos chicos está bajo el manto de la pobreza. La desigualdad y la exclusión es muy importante en Argentina, y cada vez más significativa. Y muestra la otra cara de la decadencia económica, social, política, cultural y educativa en la que está inmerso el país desde hace más de 70 años, por lo menos. Yo en lo particular pienso que son mucho más de 70 años. Y que tiene que haber un cambio que pase por lo ético, por lo moral, por lo cultural, por lo educativo. Por lo tanto, una tarea inmensa que va a llevar varias décadas hacia adelante. Pero en ese contexto general hay que ocuparse del problema que tenemos hoy. Un problema acuciante, que es la pobreza, que rodea, como tú bien dices, a la ciudad de Córdoba y que está en todo el territorio de nuestro país. Bueno, yo creo que una de las formas fundamentales es a través del instrumento fiscal, pero bien aplicado, con un Estado eficiente. Yo creo que muchos hablan de la reforma fiscal, impositiva, laboral. Nos olvidamos de una, que es la más importante. La reforma del sector público argentino en su conjunto. No puede ser que tengamos una, por ejemplo, una compañía como Aerolíneas Argentinas, que se gastan aproximadamente 700, 800 millones de dólares todos los años, con los cuales se le podría dar una remuneración de 16 mil pesos por persona por mes, ¿no es cierto? 16 mil pesos mensuales, a toda la clase indigente, a aquellos que ni siquiera logran cubrir la canasta alimentaria básica en nuestro país, un país que le da alimentación a 400 millones de personas, el contrasentido es tremendo y enorme, y ahí hay mucho para hacer en materia fiscal. Pero también hay otro factor muy importante, muy significativo, que es la competencia y la inserción de Argentina en el resto del mundo. A la herramienta fiscal, al trabajo que tiene que hacer el sector público, justamente en materia de distribución del ingreso, hay que agregarle que la Argentina, con esta decadencia, cada vez va a ser más desigual y más injusta. La Argentina tiene que salir de la decadencia y la única forma para hacerlo es insertando la economía argentina en el mundo y compitiendo cada vez más, para que no haya privilegios ni para sindicalistas, empresarios, políticos, hombres de prensa, hombres del pensamiento, para los profesionales ni para nadie. La competencia es fundamental a los fines de reducir privilegios. Entonces, la única forma de hacerlo es con una economía de mercado fuerte, inserta en el mundo, con gran competencia, no competitividad. Estoy hablando de competir, de competir antes que nada. La competitividad es el resultado de todo eso cuando mejoran las condiciones fundamentales. Y acá es esencial la reforma del sector público. No podemos seguir con un sector público que en vez de ser el promotor de la igualdad, esté contribuyendo a que el país sea cada vez más injusto, que es lo que ha pasado en los últimos 70 años. Más allá de los vaivenes que hay, de las idas y vueltas que tiene la economía, con fases recesivas, yo diría que no de crecimiento, sino de reactivación, de rebote, que es lo que hacemos siempre. En la Argentina rebotamos muy bien, somos grandes rebotadores, pero el país está hecho pelota. Tómalo como una idea bien clara, no podemos vivir rebotando. Tenemos que empezar a crecer en serio, desarrollarnos, progresar, y para eso hace falta competir, insertar la economía argentina en el mundo, para lo cual hay que hacer profundas reformas. Porque si hoy abrimos la economía, acá no queda nada, Fernanda, no queda nada.